¡Democrático! ¡Democrático! Quiero más, mucho más Para entrar en nuestro juego ¡Democrático! Pido más, mucho más Para creer en nuestro juego ¡Democrático! Siempre que critico algo Expongo una alternativa Esta vez no traigo nada Pero no creo sus mentiras ¡No! ¡Democrático! 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 Quiero más, mucho más Quiero más, mucho más Quiero pensar Que pueda haber Otra manera distinta de organizar No sé cuál es Pero no va a ser más De la repartición Quiero más, mucho más Para entrar en nuestro juego Pido más, mucho más Para creer en nuestro juego ¡Democrático! ¡Juego! 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 ¡Democrático!